El alma ha caído a tierra, significa que ha olvidado todo, ha perdido las ganas, pero que ocurre que como el alma contempla este mundo, y este mundo es una copia del mundo inteligente, es capaz de recordar. ¡Joder! ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi cama? Buenos días, eh. Soy Sofía, Pablo, Sofía. ¿No te acuerdas de mí o qué? No, no sé, que no me acuerdo de nada. Venga ya, tío, ¿qué dices? ¿De verdad no te acuerdas de nada? Has olvidado todo así de repente, ¿no? Sí, no sé. Nunca me había pasado de esta forma. Qué raro. ¿Qué me pasa? Fua, estoy muy bien en la cabeza. Lo siento, se me ha olvidado lo que tenía que decir. Vale, corte, corte. ¡Gracias!